Antes de ver el vídeo te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido mediante el botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Cuando vas de regreso a casa y te sientas en el lado que te da el sol. Todo está bien. Estoy bien con lo que pasa a mi alrededor. Oye Mary. Sí, dime. Creí que me ibas a presentar a tu nuevo novio. Claro que sí, gracias por acompañarme Bestie. ¿Segura que no te equivocaste de lugar? No, este es el lugar. ¿Qué es lo peor de una partida? ¿El lag? ¿Los campers? ¿El equipo noob? ¿Traicionado intencionalmente? Cuéntamelo abajo en la caja de comentarios. Teman al enjambre, infestamos y destruimos todo a nuestro paso y... ¡Calla perra! Y mira esto. Inminente catástrofe climática y ambiental por acción destructiva del hombre. Alastor, ¿dónde has estado estos 7 años? Bueno, no importa. Sigues pequeño como siempre por lo que ve. Oh querida, dime ahora, ¿cómo te parezco? ¡Para que huele la broma! Por Dios, la perra está en dos patas. No lo puedo creer. Jejeje, qué mal bro. Pero esto nadie te lo va a creer. Jejeje, sí. Pero adivina qué, a ti tampoco te creerán. ¡Arola! Escuchando zombis en otros videojuegos. Cuando escuches a los zombis, habrá en Hal. No teman, soy paz, soy salvación, soy un coro eterno. ¿Acaso no estás cansada de regañar a las personas, Kioca? Solo lo hago porque haces esos trucos infantiles. Si te comportaras un poco, no habría razones para enojarme. Mira a Mimi, ella no se comporta mal, así que no me enojaría con ella. ¿Por qué lo haría? Siempre me dicen que me tranquilice. Pero sé que nos dices estas cosas por nuestro bien, así que no me molesta. Vaya, Mimi. Es por eso que siempre pienso en nuevas bromas geniales. Por el bien de Kioca. Podrías mostrar un poco de remordimiento una vez en toda tu vida. ¡Ja, ja! Aquí viene de nuevo. ¡Volví para acá, carajo! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Si un pez se pegaba a unos toques, ¿cómo crees que lo haía? ¿Lo haía como la opción A o lo haía como la opción B? Solo una guerra podría poner en entredicho nuestra seguridad. Hay quienes piensan que es Rezen, otros piensan que es Asa. Pero yo sé que es Kichive vestido de colegial. ¡Jajajajaja! ¡Qué hijo de puta! El dinero no importa, lo dice la gente rica La apariencia física no importa, lo dice la gente atractiva Toma el mando número 2, andan los dos iguales, lo dice el dueño de la PS2 Canónicamente los padres de River pensaban en mandar a una universidad pública americana Por ser el único tipo de universidad donde lo aceptarían Sobró mucha comida el día de hoy, pero se acabaron los condimentos Pero, trabajé muy duro para prepararlo Finalmente regresé de mi misión, ¿dónde está el almuerzo? Perdón, pero nos hemos quedado sin ingredientes ¿Lo dices en serio? No te preocupes, tengo un platillo especial que puedo preparar para esta ocasión Está delicioso, el club del almuerzo escolar es el mejor Me alegra que te haya gustado Aizumi tiene un agujero negro en lugar de estómago ¿Cómo se ve un Superman realista? ¿Cómo se veía según los EGIS? ¿Cómo se veía según la gente con estudio? No sabes cuánto te amo ¿A cuántas le dices lo mismo? A todas les digo los mismos ¿Así que a todas les dices lo mismo? Sí, a todas les digo que te amo ¡Paca! Jo, me atraparon, pero no, no fui el único detrás de él Así que tú eres quien secuestró el Eter antes, no molestes a mi cita, sí Después de todo, muchas chicas aquí están mirando a este héroe de cabello dorado Ya lo sabía así que lo invité a salir ¿Qué? ¿De qué están hablando? Pero tampoco me importa recomendarle un aren Oh, de todos modos es una buena idea Después de todo, no somos los únicos que lo queremos Debe haber chicas de otras naciones a las que también les guste Entonces Eter, ¿qué opinas? ¿Qué? ¿Aren? Ayúdame, Lumi Sí, incluso Baren Shogen lo recomendó ¡Llámane a la policía! Soy Fujosi La cosa es que un día estaba comiendo con mi hermano Yo lo pongo seguridad en mi celular Mi hermano vio mi galería y miro la carpeta de momos donde guardo mi yaoi Al mirarlo me miro y grito Por eso gritas de emoción cuando estoy en mi habitación con mis amigos ¡Llámete el corazón! El iPhone 15 va a poder correr rápidamente el Resident Evil 4 Remake Aprende eso Nintendo Switch Y la respuesta de Nintendo Switch No olvides un pequeño detalle que es pequeñito, pequeñito Pero que es muy, muy importantito Yo valgo menos de 300 dólares Oh, en ahí Chan, quiero jugar videojuegos contigo No, además no hay más mandos aquí Si quieres que nos turnemos Está bien, ella es pésima en esto Mamá dijo que tomen esto Déjame en paz, además sé que te gusta Fiuka No, no es así Oh no, que están mirando ustedes dos No entre sin permiso Todos los hombres ven estas cosas No, no, eso no es cierto A Fiuka, algo va mal Mi hermano mayor ha dicho que va a llegar tarde Bien, lo entiendo ¿Te gustaría té o cebada? ¿O té negro? Oh bueno, tomaré una taza de té de cebada Bienvenido amo, bueno solo es una broma ¿Qué te pasa? ¿Por qué vistes así? Fiuka también es un hombre Pensé que te gustaría Ah, ya ve Tu madre no está aquí hoy así que ¿Por qué no vamos a tu habitación? La familia disfrutando de la cena Y mis tíos en un rincón Nunca le diste un pinche peso a mamá Y lo sabes, Javier Oye tú Esos pezones que traes allí Voy a besarlos intensamente Te guste o no ¡Aléjate de mí, satanás! Va a poner cuando era joven y pobre Antes de trabajar para Coca-Cola Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita Así como dejar tu like Y muchos comentarios allá abajo Yo cuando estoy solo con mi gato Ahora el modo diablo está activado Oye Galán Me caería bien hacer ejercicio Mejor hablamos de nuestros sentimientos Vamos Hacerlo No te lo estoy pidiendo ¡Aluda! Mujer trans muere de cáncer testicular A 18 meses de convertirse en mujer trans Forza Dixon falleció a causa de un cáncer testicular Dime tía ¿Y qué hizo la gente del pueblo cuando descubrió que el pastecito les estaba mintiendo? ¿Cómo le haría un buen brrrr en lojete a la profe? Pues recibió el merecido que el pueblo siempre da a quienes le mienten descaradamente Somos las más bonitas de la clase Sí, pero yo juego Minecraft ¡El amor no deja de ser! Mira, la novia de Alex La chamba la volvió fuertota Debe ser una bomba en la cama Ojalá pudiera ser él No quieren terminar como yo ¡Cómo me duele el ojete! Radiografía del güey que se chinga la Coca-Cola de 2.5 litros el solito Reina de mollo al vida Sisu, ¿dónde está mi esposo? Salió a una misión de emergencia Relacionada a una bestia salvaje que atacaba a los humanos Ese bastardo, ¿cómo se atreve a alargarse sin decirme nada? ¿Cómo debería castigarlo cuando él regrese? ¿Por qué ella está llorando? Cálmese mi señora, hay que cantarle Como si pudiera hacer eso Una hora más tarde Ella al fin dejó de llorar Buen trabajo mi señora Maldito héroe, siempre marcándose en cualquier momento dejándome todo a mí Ya sé, lo envenenaré su comida, eso le dará una diarrea, eso le enseñará ¿Estás llorando otra vez? ¿Ahora por qué? Mi señora, acabo de recordar que el héroe le dejó una carta No ves que estoy ocupada, léela rápido Dice, que estará de vuelta en unos días y que te ama También dice que el bebé llorara si sigues haciendo una cara aterradora Vuelve de una vez estúpido héroe ¿Es este? Así es, señor héroe Bien, acabemos con esto Tengo una esposa e hija esperándome Eh, ¿esa es la reina demonio? Ayúdame, ¿cómo hago para que deje de llorar? Mayo llegando al yace con Burry y a veces ayuda Sony siempre derrota a Eggman pero no lo odia por eso Y Megaman Oye, ¿y si lo matamos? ¿Qué? Esperen, puedo explicarlo Tu farmeo automático te permite hasta 50 ciclos Y aparte puedes saltar el combate A mí solo me permite 6 y debo combatir Al menos tú no debes pagar para poder usar los ciclos automáticos en tu farmeo Ustedes tienen farmeo automático ¡Qué pendejo! Voy a confiarte un secreto mío Cuelo a mis pokémons en el trabajo El que leyó correctamente El que lo leyó muy rápido Por el resto del día Estaré a cargo de la vida de mi cariño Desde la mañana hasta la noche Harás lo que te diga Voy a decidir a dónde vamos Y te llevaré a los restaurantes donde quiero comer y Es esto, quizás Me estás pidiendo una cita Así se ve una nuta recién graduada en licenciatura de nutrición Por Dios, tu corbata está torcida Podrías solo habermelo dicho Actúa como si fuera mi esposa Realmente necesitas ponerte las pilas Ni siquiera ordenas tu habitación Te comportas como niño mimado No, ella es más como mi madre Aunque tu corbata también está torcida Me sentí avergonzado ayer Así que pensé en vengarme de ella Pero entonces me di cuenta Que el obstáculo para los chicos Es demasiado grande ¡Ay, qué rico! Colaboraciones en Mortal Kombat 1 Y las colaboraciones en Street Fighter 6 ¡Santa mierda, tío! ¡Qué cabajos! ¡Qué cabajos! ¡Qué cabajos! ¡Qué cabajos! ¡Qué cabajos! ¡Qué cabajos! No puedo más Me estoy cansando de trabajar tantas horas extras Tengo exactamente lo que necesitas Esto causa una explosión que te hará volar Es ácido cítrico Si lo mezclas con miel Tendrás limonada Y la acidez es perfecta para el cansancio ¡No mames! Casi me cago del susto Lo extraño es que una vez me enamoré de una chica llamada Lavanda Y hasta me hice un tatuaje de ella en la espalda Pero ahí dice Bufanda No Lavanda Ahora si me disculpan Me arreglaré el tatuaje Listo Ahora cómo se ve Ahora dicen Brenda Muy bien Es hora de empezar a buscar una chica llamada Brenda Oye Virgen Sí, me refiero a ti Chico Virgen Te ayudo a graduarte Uf, solo bromeaba Esto es tan vergonzoso Estoy empezando a ponerme nerviosa Espera Tiempo fuera Pasa un gringo por ahí Y la respuesta del resto del grupo terráqueo ¿Por qué no puedo hacerlo bien? Sabe tan mal No tengo elección Voy a tener que llamar al viejo Ay Dios mío Es ella Ya sé qué hacer Beb, Beb El número que has marcado no está disponible Dulce o truco Viejo tonto Soy Calci ¿Qué quieres? Calci No puedo dormir Ven y hazme café Abuelo va a dónde Rojo puede seguirte Vuelve a dormir Rojo Volveré pronto Jojo ¿A dónde vas Romeo? ¿Al cuarto de Julieta? Viejo sabroso Cállate Solo finge que no me viste Ya te he enseñado a hacer esto Yo no puedo hacerlo bien ¿Cora y Red todavía duermen en tu habitación? Sí Se niegan a dormir en su propio dormitorio ¿Eres feliz ahora? Sigue sabiendo mal Entonces no lo bebas ¿Qué pasa? Lo siento Cal Voy a volver a mi habitación ahora Esa mirada triste en su rostro Su tacto se siente frío Pasó algo Dame los detalles ¿Qué? Acabo de hacer café para ella Vamos no me mientas anciano No pasó nada Maldito vampiro Hola Clouse Escucha anoche Vi al abuelo y Calcid por la noche ¿En serio? Cuéntame Cuéntame En realidad no pasa nada jaja Así que no pasó nada El policía de la universidad Estrangulando al compa Que estaba viniendo dulces en el salón Mientras el güey que vende mota Pero la vende en el baño Está viendo Ya Ya Está muerto Si llevo un bikini En donde guardo mis pokebolas Es un secreto de chicas Desactivo el upbro E inmediatamente las maduras calientes En mi haya ¡Suscríbete al canal!